Más fue cambiado ese terreno por una casa. Solamente mi abuela, que en paz descanse, ella presta solamente 3,3 hectáreas, de 7 hectáreas, presta solamente para instalar una hostería para el desarrollo del pueblo de Alapanui en esa época, terminando los 68, 69, empezando el 70. Y la gente antiguamente no tiene el mal hábito de hoy en día que está pasando, que usted sabe, que no es un tema que se desconoce, que están vendiendo tierras en la isla y usan palos blancos. Entonces, a mí realmente me dolió muchísimo que en algún momento la imagen de mi abuela y de mi familia hayan dicho que ella lo vendió. Y tal como usted dice, aunque haya sido cambiada por una casa, eso es lo más probable que puede ocurrir. Es como yo tengo un lápiz y alguien, o sea, yo tengo un avión y alguien tiene un lápiz y me dice te cambio el lápiz por el avión. Exactamente lo mismo. Y este tema de mi familia fue un tema que estaba muy viciado. Todo se hizo por detrás, todos hijos por debajo, porque ella no sabía leer, no sabía escribir. Era una mujer, claro, mucho puede decir ignorante. No, pero ignorante en temas de acá. Una mujer muy sabia, muy inteligente en el tema cultural de nosotros como pueblo. Entonces, nosotros hemos vivido hasta el día de hoy las humillaciones más grandes. ¿Por qué? Por salir, gritar y decir, oye, nosotros existimos, esto es nuestro. ¿Cómo es posible que una familia chilena-alemana venga, nos restriega a nosotros un título mal habido, mal obtenido, diciéndome que eso era de ellos? No me hable de título, porque usted mismo dice que antiguamente la palabra era ley y se respetaba. Yo le dije, señora, me va a disculpar, pero usted tome su título mal habido y entiéndase con el ladrón del Estado usurpador. Con ello usted entiéndase, porque no creo que ellos, como personas que son empresarios, que tienen mucho poder, no hayan sabido que lo que estaban obteniendo era algo ilegítimo, porque había dos leyes que se prohíbe la venta de terreno. Y eso ocurrió en la isla. Entonces, aparte de eso, no solamente nosotros tenemos el tema de la tierra, ese es un tema súper, es un tema tan revelante, tan preocupante, que hasta el día de hoy los Rapanui nos sentimos igual, ajeno a nuestra propia casa. Ni siquiera podemos tomar decisiones. Todos los recursos naturales que llegan a la isla, todo se viene al centralismo. Y deciden acá. Y cuando hay una pequeña revolución, cosas así, ya mandan migajas prácticamente para solucionar un poquito aquí y un poquito allá y mantener a estos indígenas tranquilos. Siempre, mientras el Estado no se sienta con los Rapanui, pero de forma respetuosa, ya, a conversar, a buscar la mejor manera de zanjar esto, esto va a pasar y va a eternizar y van a seguir mis hijos, mis nietos y así sucesivamente. Porque mi familia lo vivió como la familia de todos los Rapanui lo hemos vivido. No hay ningún Rapanui que no haya vivido esto. Libre de determinación tampoco. Todo se decide acá. A mí me molesta cuando aparece un señor Chaguano, una señora Lili Pérez, que ni siquiera lo he visto. Me molesta que ellos tengan que decidir por el tema de nosotros de la isla. Eso yo lo encuentro aberrante. Y no puede ser alguna vez que el Estado o el gobierno que esté se sienta y diga, ya, ¿qué es lo que quiere? Nosotros queremos esto, esto, que se nos respete a nosotros. Ya basta que la isla es solamente una postal donde es Sausau, es isla paradisiaca. No. En el 2000 días, en la revolución del 2000 días, se destapa esto. Pero, a pesar que los medios de comunicación trató siempre de bajar el perfil a todo esto, de los cuales el hospital estaba colapsado de gente, colapsado. Medias cautelares por todos lados, teléfonos intervenidos, son cosas que desconocen. Yo, si bien es cierto, siendo Rapanui, yo siempre he dicho, no es un tema que el pueblo tiene con el pueblo chileno. Hay que separar las cosas. Aquí el único responsable se llama Estado chileno. Y hoy en día, ya los empresarios, hoteleros, ya, Explora y todo lo demás, ya tienen ya la visión puesta en Rapanui. Negocio. Así de simple. Negocio, ampliar el aeropuerto, un puerto. No necesitamos eso. Somos tan pequeños, la isla es tan vulnerada, tan chiquitito. Nos vamos a desaparecer en poco tiempo. Nos van a llenar de enfermedades, nos van a llenar la isla de vices, un montón de cosas. No hay control. Pareciera la tierra de nadie. Muchos se lucran de la isla. ¿En qué sentido? Sacan el negocio de la isla, con dirección con todo de la isla, pero funciona acá y no pagan IVA. Y todas esas cosas es la realidad que pasa en la isla. ¿Ya? Entonces, después, muchos dicen, ¿y por qué los Rapanui no se sienten chilenos? O sea, claramente, hay un dolor súper grande que no es respetado. No somos respetados. ¿Ya? Claro, si bien es cierto, tantas peleas, tantas manifestaciones, se hace un hospital, pero después de cuántos años, porque el hospital que había no era un hospital. ¿Cuántos Rapanui fallecieron en la isla? O sea, algunos han tenido la intención de ir a hacer un estudio. ¿Por qué la gente joven en la isla está muriendo de cáncer de estómago? ¿Por qué algo? Puede ser la comida, puede ser el agua que está tomando, todo. Nada. Entonces, a mí, yo le digo, yo compré su libro, me encantó. Yo lo vi en el aeropuerto, lo compré y lo empecé a leer. Me encantó mucho. Pero hay una injusticia tan grande que la verdad es que, mientras yo viva, voy a seguir gritando. Aunque le moleste o no lo moleste al resto, pero nosotros no vamos a permitir que gente empresaria y escrupulosa vengan y se crean y decidan por nosotros, por nuestra tierra, por nuestra gente. ¿Para qué? ¿Para que el día de mañana vamos a tocarle la puerta a ellos, ya? Si nos da autorización para ampliar una casa de nosotros. Porque eso, si nosotros los Rapanui no paramos esto ahora, eso va a ocurrir a mediana y a largo plazo. Eso es lo que yo le quería decir. Gracias. Yo quisiera resaltar lo que usted dijo, una de las tantas cosas muy importantes que dijo, que los problemas o los abusos eran de personas o de instituciones. Y eso yo creo que hay que matizarlo, porque si bien es cierto, hay que reconocer que desde la temprana época fue un capitán de ejército el que propuso que con el primer acto de soberanía fuera la entrega de la propiedad de la tierra, que el gestor de esto fue un capitán de la Armada, que manifestó que los permitidos dos enseñadores de la tierra eran los Rapanui, y que durante 1902 en adelante son los oficiales de la Armada los que establecen los abusos de la compañía, y que con el regalión de Anata y el sumario que se hace, los oficiales de la Armada toman partido por los Rapanui. Así fue, y eso el sumario está publicado incluso. Hasta llegar, que son los oficiales de la Armada, los que iban al vicario castrense, para que hay una cruzada por la propiedad de la tierra en La Paz por 1917 con una ley que incluso se dictó, pero no se cumple nunca, lamentablemente. Eso por un lado, fueron oficiales de la Armada, porque eran los que estaban ahí, los que dieron la voz de alerta. Cuando la compañía explotadora no dejaba pasar a la estancia a los Rapanui, eran oficiales de la Armada los que enteraron a pasar por conducto para poder pescar. Porque el borde coste es el propio de todos los chilenos y todos tienen derecho. Bajo ese subterfugio, los que hicieron la Armada, burlaron a la compañía. Pues bien, sin embargo, lamentablemente hubo muchos abusos, eso no quita. Y hay una instancia, un mecanismo permanente hasta el día de hoy, de abuso, que de personas que a través de instancias fiscales han lucrado y han abusado de los Rapanui. Lo que usted aludió de la ley Pascua fue así, tal cual. Alfonso Rappos logró este cambio, que venía de antes, se logró la ley Pascua, y un tema es una opción de la tierra, para los Rapanui. Sin embargo, la ley Pascua en el año 67, su decreto, para poder ser efectivo, solamente se hizo, perdón, el reglamento, en el año 79. Y en lo intertanto, funcionan los fiscales, burdamente, en paralelos, en dos gestiones paralelas, falsas, donde traspasan a la corfo, algo que la ley prohibía expresamente, la ley Pascua lo prohibía, ellos lo hicieron igual. Sí, lo han visto escrito ya. Claro, entonces, esas son las cosas que a uno le sorprenden. Y ese mecanismo, que claro, funcionó público, pero si nosotros nos quedamos callados, como chino estamos asumiendo la complicidad de eso. Y quizás por eso el Estado chino tiene que asumir que fue un delito, lo cometió una persona, pero no nos indiquemos a los responsables, estamos siendo cómplices contra silencio. Muchas gracias a usted por haber levantado este tema y haber dado con lo interesante gente en su libro. Realmente es un libro maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me he decidido que hoy, en verdad, el tema de las tierras y el tema del punto de vista político, una charla específica sobre eso, francamente. Porque hay mucho desconocimiento. Hay desconocimiento sobre temas generales, más aún no hay sobre estos temas específicos. Y lograr entonces un acercamiento mayor del punto de vista de la ley, de la historia, de la cultura, del pueblo de la Canúe, en confrontación con una ley completamente distinta que la nuestra. Y además con la documentación que existe para respaldar los derechos que le existen a la Canúe, en su reclamación. Tal vez sería interesante en este paso, en este, digamos, diálogo semanal que se están haciendo con personajes, que se conocen aspectos de las culturas nuestras, que se fueran combinando, por ejemplo, que en unas tres semanas más o antes, lo mismo que has hecho tú, se hiciera con la situación del pueblo mapuche, por ejemplo, o con los de Aguita, los atacaneños, porque lo que ella dice es doloroso, claro. Pero para nosotros, los chilenos, que tenemos una cierta nebulosa, una cierta conciencia de lo que es el Estado de Chile, desde su origen hasta ahora, es decir, es urgente que vengan con ustedes también. Claro, esto es más como llamativo, porque es la isla, el turinese, y como hay, la situación del pueblo mapuche, es realmente tristísima y terrible. Entonces, ella pone el acento en algo que es mucho más terrible todavía en el continente, que con los pueblos originarios. Así que, yo sugiero que a lo mejor, como un señor Juan, se preocupa de esto, de esto, de los pueblos originarios. Yo soy una vez invitada. Por eso, por eso. Y adhilo el que... Yo propongo que hay que hacer. Creo que es increíble hacer. Porque eso son cuestiones que para una nueva constitución, son fuertes. Yo creo que en un momento oportuno, frente a la proximidad de las presidenciales, hacer planteamientos específicos, en el caso de los ratanullos, respecto a su representatividad, por ejemplo, en el Congreso. O sea, si una isla esfera se detiene, y si nosotros no votamos, no votamos, mientras no tengamos nosotros nuestra cuota de representantes en el cuadro de México. ¿Qué va a serlo? Al respecto, es importante mencionar que este espacio de Viernes de Cultura Más Ciencia, que organiza el proyecto asociativo Explora Conici, y el Museo Funke en conjunto, desde el 2012, rescatando una acción antiquísima... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.